Una miradita me bastó para ver que no está conmigo Yo seguiré solo este camino Me dijeron que ya te hacen otra y yo no sé Si será el tiempo hay que curar al dolor Sigo encerrado en los bares mirando una foto Tomando tequila, muriendo de a poco Pensando en lo que pudo haber pasado con vos Si hay un buen puerto que sea con vos Pasar toda la noche perdidos los dos Y hacia el final morirnos de amor Escuchar tu sonrisa y escuchar tu voz Una mañanita que se fue y quedará en el olvido Pero dejo huellas en el camino Un café con leche y un reloj en la pared Testigo de este triste amanecer Inconsciente por las calles ando sin rumbo Sin camino cierto y no estoy seguro de todo lo que estoy sintiendo Si hay un buen puerto que sea con vos Pasar toda la noche perdidos los dos Y hacia el final morirnos de amor Escuchar tu sonrisa y escuchar tu voz Si hay un buen puerto que sea con vos Escuchar tu sonrisa y escuchar tu voz Oh, 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 oh Soy un buen puerto Vayamos juntitos Vayamos juntitos Vayamos los dos Soy un buen puerto Vayamos juntitos Vayamos los dos Soy un buen puerto Vayamos juntitos Vayamos los dos Qué linda está la noche, qué bonita tú te ves No sé cómo acercarme, no sé cómo arrancar Un poco de ansiedad no viene mal Qué linda está la luna que te alumbra y deja ver Unos ojos quemados de tanta libertad Me está gustando más de lo normal Si supiera que yo me muero cada vez que tú te vas Si supiera que desespero más y más y más Si tú supieras que me está gustando tanto Tanto, 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 cada día un poco más Más y más y más Cada día más Más y más y más Si tú supieras Qué linda está la noche, qué bonita tú te ves Si depende de mí me quedo junto a ti El tiempo que me quedé por vivir Qué linda está la luna que te alumbra y deja ver Unos ojos quemados de tanta libertad Me está gustando más de lo normal Gracias.